Ey, dejemos de chimper y grabemos José Candela Sorprenda y póngalo Otro día llegando a la esquina del punto Me mencionaron tu nombre y se acelera el pulso No lo sé, pero no fui capaz de quedarme más tiempo en este lugar Necesitaba mucha paz y mucho descanso Un lugar en soledad pa' caminar descaso Y refrescar de pies a la cabeza Sabes el dolor de tu recuerdo que me está matando Oye, bebé, estoy muy mal Aunque aparente estar en el amor contigo Yo reprobé el examen Oye, bebé, sé que no hay nada que hacer Pero yo te estoy amando pa' que tú me rescates Me pasa el tiempo y en vez de olvidarte quiero verte Y solo digo a la suerte Y solo quiero encontrarte y volver a comerte No sé si seas prudente En secreto yo te pienso, en mi cama yo te escucho Ando de mía, mami Ando de negro, ando de luto Y en la noche me emputo Creo que ya perdí, mami Sé que dejar el ego al lado es muy difícil Pero es más difícil olvidar tu piel Y si piensa irse, despídase bien Sé que dejar el ego al lado es muy difícil Pero es más difícil olvidar tu piel Y si piensa irse, despídase bien Oye, bebé, estoy muy mal Aunque aparente estar bien En el amor contigo Yo reprobé el examen Oye, bebé, sé que no hay nada que hacer Pero te estoy llamando Mano, para que me rescate Y es que para decirte la verdad, mamita Me dejaste ganoso en la primera cita Pa' que solte traje varetica Y me adevaro en la vértica Salud, pues, mi amor Mira la de ciento pa' atrás, tranquílímelo Si esta noche me rescata el corazón Y le alabo Estar sin ti, que duro se hacía Pero hoy saqué toda la valentía Oye, vamos a subirnos de niveles Y vamos a comernos y no haya nada que hacer Sacarte la Lucifer Ponemos la sativa en el papel Mientras te rompo con la perla Chanel Oye, bebé, estoy muy mal Aunque aparente estar bien En el amor contigo Yo reprobé el examen Oye, bebé, sé que no hay nada que hacer Pero te estoy llamando Para que me rescate ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.